Y bueno, el dólar soja es la contraparte del boleto salteño que ahora sube el 55% para las familias trabajadoras, del aumento de la luz, del aumento del gas que va a afectar a la mayor parte de los asalariados argentinos. Es decir, es un gobierno que se presenta como nacional y popular, pero resulta ser que es una especie de gobierno de una república bananera. Tenemos la ministra en Estados Unidos rindiendo pleitesía al Fondo Monetario. Tenemos las versiones de que vendría más al gabinete, que es el hombre más vinculado al Departamento de Estado norteamericano, al Fondo Monetario. Es decir, que quieren redoblar la apuesta con más ajustes contra el pueblo. Nosotros tenemos que redoblar la apuesta con un paro nacional, pasar por arriba de las direcciones sindicales vendidas y a imponer una salida para que arranque de resolver el problema de la mayoría trabajadora y no el problema de los usureros. Hay un dicho que dice divide y reinarás. Me parece que esa también hoy es una estrategia utilizada por el gobierno, porque estamos peleando argentinos con argentinos y el que administra sigue haciendo la plancha y sonriente. Bueno, es una campaña deliberada contra el movimiento piquetero que se lo quiere criminalizar, estigmatizar, pero hoy son los desocupados de este país los que están marcando el camino que debería seguir toda la clase trabajadora y también los sectores medios que en el 2001 cuando les robaron los ahorros dijeron ya tarde, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Hoy también la lucha es una sola. Los que vivimos de nuestro laburo en este país, desde el más humilde trabajador el pueblo es desocupado, hasta los comerciantes y las clases medias son víctimas de este ajuste. Los bancos se van a salvar, los ojeros se van a salvar y una vez más queriendo hundir al pueblo trabajador. Tenemos que unir al pueblo trabajador en una causa común para una salida en nuestros términos que de ninguna manera puede ser la salida del fondo monetario.